Brinca, brinca, alaba a Cristo, una vez más me ha sacado del abismo Y brinca, brinca, alaba a Cristo, una vez más me ama sin motivos Y brinca, brinca, alaba a Cristo, gracias a Él es que soy redimido Y brinca, brinca, alaba a Cristo, pues Él lo merece, pues es bendito Brinca, alaba a Cristo, mi Jesús bendito, Él merece que lo ame sin motivos Pues Él te ha dado suficientes para ser su hijo Te ha bendecido, te ha construido, te ha protegido, así que no lo puedes evitar Y es algo que es esencial que tu vida debe llevar Pues vivir sin Cristo es igual a tu vida desperdiciar Pues nosotros como humanos decidimos mal Pero es momento de dejar eso atrás y dejarlo a Él como prioridad Porque Él solo sabe lo que va a pasar La vida es prestada, no la puedes comprar Así que levántate y empieza a brincar Siente su presencia que te hace temblar Brinca, brinca, alaba a Cristo, una vez más me ha sacado del abismo Y brinca, brinca, alaba a Cristo, una vez más me ama sin motivos Y brinca, brinca, alaba a Cristo, gracias a Él es que soy redimido Y brinca, brinca, alaba a Cristo, pues Él lo merece, pues es bendito Ven a Cristo, no te vas a arrepentir, serás inmensamente feliz Él curará esa cicatriz, pues Él me ha reconstruido de una forma que no se puede describir Lo mismo puede hacer contigo si le crees Y empezarás a comprender que se puede creer aunque no puedas ver Pues su presencia moverá tu ser, sentirás su inmenso poder Empezará a nacer en ti una adicción Y no por intoxicación, sino por sed de su amor y de su salvación Siente este bro que no es mío, es del Señor Él quitó una parte de su habilidad para usarme a mí y poderte ministrar Y que esta palabra como daga en tu corazón se pueda ingustar Y así mismo puedas cambiar y sepas cuál es la realidad Ahora ya nadie te podrá engañar Brinca, brinca, sin parar, alaba a Cristo, con todas tus fuerzas Vamos, no te arrepentirás, este es el mejor camino que puedes tomar Brinca, brinca, alaba a Cristo, una vez más me ha sacado del abismo Y brinca, brinca, alaba a Cristo, una vez más me ama sin motivos Y brinca, brinca, alaba a Cristo, gracias a Él es que soy redimido Y brinca, brinca, alaba a Cristo, pues Él lo merece, pues es bendito Alaba a Cristo, que podemos tomar en tu corazón